Amores fingidos, suena y dice, compadre Si supiera Chaparrita cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita tú serás la consentida Ya dale, ándale Corresponde el día a mi amor Para qué quieres amores fingidos Para qué quieres amores que tengas sueño Chaparrita todas las noches te sueño Ya dale, ándale Corresponde el día a mi amor Para qué quieres amores fingidos Para qué quieres amores que tengas sueño Chaparrita todas las noches te sueño Ya dale, ándale Corresponde el día a mi amor Y avanzamos con más temas, compadre Pa' que sigamos bailando esta noche Música Música Allá en la noche callada Para que se oiga mejor Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Música Yo soy como el pobre cisne Ay sí, ay sí, ay sí, ay sí, ay sí, ay sí Yo soy como el pobre cisne Y cuando canta se muere Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Música Morena de hojas negros Párpados fascinadores Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Música Yo quiero formar contigo El nido de mis amores Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Música Yo soy como el pobre cisne Ay sí, ay sí, ay no Yo soy como el pobre cisne Yo soy como el pobre cisne Que cuando canta se muere Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Música 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 No quiere que se le seque, réguenlo todos los días, para que le siga dando florecitas de alegría No quiere que se le seque, réguenlo todos los días, para que le siga dando florecitas de alegría Por medio de su coyote no baje ni chivo al agua, el miedo que le tenía al hijo de la guayaba Por medio de su coyote no baje ni chivo al agua, el miedo que le tenía al hijo de la guayaba ¿Quiere que le justifique? Sálgase pa' la vereda, a ver si está nombrecito o en el camino se queda ¿Quiere que le justifique? Sálgase pa' la vereda, a ver si está nombrecito o en el camino se queda Señora, su palo verde ya se le andaba sacando, anoche se lo regué y le amaneció floreando Señora, su palo verde ya se le andaba sacando, anoche se lo regué y le amaneció floreando ¿Quiere que le justifique? Sálgase pa' la vereda, a ver si está nombrecito o en el camino se queda No quiere que se le seque, réguenlo todos los días, para que le siga dando florecitas de alegría Me fascina la loquera y pistear en los malecones, escuchando el abandono y las pruebitas de montones Empezamos lunes, martes, miércoles desde la mañana, jueves, viernes y todito el resto que quede de la semana Bucanitas y Crown Royal para evitarlo se caliente Empieza la loquerona muy temprano con el ambiente Cerveza, mujeres, vino, y el que no vino pues se lo pierde Ay, traigo una hielerona de esa famosa botella verde Enrolados en el par y no dio la desmadrugada No creen que voy a pararle, me encanta la bequita o nada Me dicen enamorado, pero creo que todito tengo Soy del mero Sinaloa y también le jalo a mi cuerno Ay, 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 ay Que me estoy muriendo por esa boquita Está jugosa y fresca, está coloradita Como una manzana, dulce y madurita Que me está diciendo que muerta tan duro, no sea golosa Que chupa, que chupa, que más sabrosa, sí me lo dijo mi morenita Que me está diciendo no muerda tan duro la condenada Que ese mordisco no se vea nada, yo sí me lo dijo la morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Ay, ay, ay Mírame, quiéreme, 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 bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Está jugosa y fresca, está coloradita Como una manzana, dulce y madurita Que me estoy diciendo no muerta tan duro, no sea golosa Que chupa, que chupa, que más sabrosa, sí me lo dijo la morenita Que me está diciendo no muerta tan duro la condenada Que ese mordisco no sabía nada, yo sí me lo dijo mi morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Ya me voy para Culiacán A ver si malas las puedo Una muchacha bonita y una viuda con dinero Una muchacha bonita y una viuda con dinero Siendo las dos muy bonitas Como el de casas primero Me casaría con la viuda como el mes la mataría Me esbo la muchachita, por interés me querría Con los besos de la viuda que mi poder dejaría La que se case conmigo, trabajo no ha de pasar Conmigo tendré dinero y su chayene pa' pistear Agarren este consejo que yo le doy con el mero Si te casarás con viuda tienes plebita y dinero Que gente tan habladora, que panzos me levantan Que ando en busca de una viuda, porque soy interesado A los bienes del difunto, que veré si le ha quedado Ya me voy para Culiacán A ver si malas las puedo Una muchacha bonita y una viuda con dinero Una muchacha bonita y una viuda con dinero Siendo las dos muy bonitas Como el de casas primero Me casaría con la viuda como el mes la mataría Me esbo la muchachita, por interés me querría Con los besos de la viuda que mi poder dejaría Ándale pues, aquí vamos con este popurrí Avanzamos con más melodías compadre Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste quedó Mujer 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 El cantando del amor nativo Está tan solito No hay re que ya no te ve Mujer 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 El teniente y los soldados De su acción se arrepentían Curcuraron a un gran gallo Pienso que no lo sabían En el avión de la muerte Se subieron aquel día El teniente le decía Mi brujer me está esperando A ti la no contestó Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedará llorando Llegando a Guadira, Guadira Helicópteros se alzaban Iba a estrellarse al cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron Sentían que se los llevaban Dijo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Y después allá en el cero Se estreñó con el avión En Chihuahua y Sinaloa Gran recuerdo les dejó Ande le fue a mi padre Complaciendo con Atilano Por ahí con el corridazo Chaparrita de mi vida Decídete a darme el sí No creas que desconfío Pero no me voy sin ti Mi culpa tiene el huizache De haber nacido en el llano Mi culpa tiene mi amor De haberte querido tanto Le contaste al confesor Que yo te quería sufrir Pero me robo tu amor La Virgen de Guadalupe Su culpa tiene el huizache De haber nacido en el llano Mi culpa tiene mi amor De haberte querido tanto Prefiero andar en huarache Que con choclo americano Mi culpa tiene el huizache De haber nacido en el llano Mi culpa tiene mi amor De haberte querido tanto Cada vez que vengo a verte Cada vez que vengo a verte Aumenta en el llano Aumenta más mi pasión Aumenta más mi pasión Es porque te llevo dentro Dentro de mi corazón Mi culpa tiene el huizache Mi culpa tiene el huizache De haber nacido en el llano Mi culpa tiene mi amor De haberte querido tanto Prefiero andar en huarache Prefiero andar en huarache De haberte querido tanto Salen pues Y quedamos con el huizache Avanzamos Avanzamos Con más Música Tú, en tus palabras dices que me amas Tus acciones dices lo contrario Quiero que aclares esta situación Quiero saber en donde estoy, para donde estoy En la audiencia, estoy bien centrado Música O sea que fuera de tu corazón Música Sé que el buen entendedor, pocas de palabras Tal vez tendrá que ser distinto Porque estoy preso de la confusión Quiero saber en donde estoy parado Si tienes a otro, o si lo has pensado Música O como gina nuestra relación Porque no me das corazón La seguridad de un amor A toda prueba Sabe bien que tengo razón Si nos apagó la pasión Tan solo queda Ser Lo suficientemente decidido Para dejarlo nuestro en el olvido Y abrirle las puertas A un nuevo cariño Música Que nos devuelva salvo la ilusión Porque no me das corazón La seguridad de un amor La seguridad de un amor A toda prueba Sabe bien que tengo razón Si nos apagó la pasión Tan solo queda Ser Lo suficientemente decidido Para dejarlo nuestro en el olvido Y abrirle las puertas A un nuevo cariño Que nos devuelva salvo la ilusión Música Música Por el ruido De la cinta Por eso Los descubrieron Estaban Estaban empaquetando En el agua Que del cerro Ni tiempo De correr Cuando les llegó El gobierno Música No intenten En disparar En disparar Ni tampoco En escapar Y eres el jefe De todos Se me acerca Para acá Voy a hacer Unas preguntas Contesté Unas preguntas Todas las armas Todas las armas Le pregunto El oficial Música Todo lo que vea Y es mío Y no culpe A los demás No enveneno Mexicano Con gringos Voy a tratar Pero si Algunos La usan Yo no Lo puedo Evitar Música Pero al fin Hay que arreglarnos Y quedare Con amistad Solo no Endereza El mundo No le ayudan Los demás Si me lleva El licenciado Con el juez Se va A arreglar Yo no supe En que quedaron Porque no Escuche El final Solo fuimos A la cárcel A un amigo Visitar Y me dijo El celador Este hombre Aquí no está Música Música Ándale pues Ahí quedamos Con los empacadores Por el ruido De la cinta Lo descubrieron Avanzamos con Mábladías Compadre Por ahí De las solicitadas Mábladías Hay una reina Música Música No me corres Sangre azul Por las venas Música Mucho menos Mi casa Es un castillo Música Pero en ella Vive una reina Música Una reina Que me hace Sentir un reino Música Con su cariño Música Mi reina No tiene Una corona Música Tampoco Apellido Sea bolengo Música Pero a ella Le basta Lo que tengo Música Lo que tengo Aquí en mi corazón Música Para ella Completito Es mi amor Música Música Hay una reina Viviendo en mi casa Música Hay una reina Que se disfraza Música Mi amante Mi amante Mi amante Mi amante Mi esposa Que suerte Cuando me besa Hace un conjuro Música Y este mendigo Se convierte en rey Música 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 Mi reina Mi reina No tiene Una corona Música Tampoco Apellido Sea bolengo Pero a ella le basta lo que tengo Lo que tengo aquí en mi corazón Para ella completito es mi amor Hay una reina viviendo en mi casa Hay una reina que se disfraza De amante, de esposa, que suerte es la mía Que siendo un plebeyo me ama una reina Hay una reina viviendo en mi casa Hay una reina y por Dios se los juro Que cuando se besa hace un conjuro Y este mendigo se convierte en rey Hay una reina Y este mendigo se convierte en rey Se me metió tu amor tan de repente Me tienes atrapado sin salida Porque estoy amando simplemente Como jamás te amaron Como jamás te amaron En la vida Que tiene tu mirar Tu forma de besar Que me he embrujado Porque en ningún lugar He sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho Todavía Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida Ay, 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 ay Chiquita A mí ya no me importan Tus errores Tus errores Tampoco si me quieres O me engañas Porque te llevo amor De mis amores Como un puñal clavado Como un puñal clavado En mis entraña En mis entraña Que tiene tu mirar Tu forma de besar Que me he embrujado Porque en ningún lugar He sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho Todavía Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida Ándale pues Ahí quedamos complacidos Con esto que se hemos atrapado Avanzamos con más de las melodías Por hoy solicitadas Me les presento Y calentito Hay en la tía Todos me dicen Flaquito Que se hizo un queso Las quesadillas No más tantas Me traigo más de diez cabines Chambeando duro Hay los billetes En la frontera Comence con los aretes Damos pa' abajo A las madrines Me sobre el parque Reflece mis oficinas Hay menos burros Hay más solotes Hay no más Me danle la mano A los camotes Que iba de nuevo El apodito Mucho gusto señores Yo soy el flequito Navego el fleete Tengo los raíces Ya nos conocen Por sentir en los chonaites Los envidiosos Que me he hecho brilla Porque les duele Que yo los encontro En la orilla En una dura Polarizada Patrolla el área Por toda la medicada Nos relajamos Cuando hay quebrada Y nos jalamos En los racers Pa' ensenada Ella en la playa En bikinis Cierra el gocico La gente de los neres El juego cambia Todo se mueve Porque ahora estamos Al cinco En el diecinueve Soy desconfiado No canto solo Ando en silla Y con camisa De los yolos Línea directa Vengo en el chapo Soy de Tijuana No se olviden Soy el flaco Kifló No se olviden Si antojo En mi En el duelo ¡Gracias! Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Traigo dinero pa' gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta pantear Allí en el valle todistitos me conocen Allí en Macalá voy a gozar del amor Y en San Marito también tengo una güerita Y en Santa Rosa me encontré una nueva flor En Corpus Christi, Laredo y San Antonio Solo son gozas de la gloria y la ilusión En California también tengo una pollita En la que me hace que me duela el corazón Soy troquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se queda de flor en flor Traigo dinero, soy feliz con mi volante No vivo en Greydon y peleo por un amor Sirvan las otras de cerveza yo las pago Y que me toquen un corrido en la cordión Por Dios santito que para mí la culpa es pecho Y que esa flebita me la llevo en mi camión Ando borracho pero a mí me importa poco Por esas cosas me retoce el corazón Aunque mal paguen, vivan todas las mujeres Brindo por ellas aunque sean mi perdición Si eres pobre te humilla a la gente Si eres rico te tratan muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque treincarlo del año Ya lo ven con el ciclo de peso Los persigue el gobierno gabacho Pero él no deja de trabajar Cuando los ángeles baja cada rato Y regresa con un mineral Él recibe el derecho de arriba Y las cumple como de lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no es de mi anada En un corbe se pase tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco Y también por las vegas nevadas Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre se anda arribando al pellejo Con las leyes o con el patrón Con las leyes o 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 con Pues ayer te vi la cara sucia Ahora te la veo limpiecita Pues es que tu marido te la limpia Para que se vea más bonita Serás celosa tu marido, te limpia la carita No le importa, no le importa Que tu cara es muy bonita, chiquita Con la cara sucia es mejor Así te prefiero mi amor Rico, 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 rico ¡Gracias! 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 Pues ayer te vi la cara sucia Ahora te la veo limpiecita Es que tu marido te la limpia Para que te veas más bonita Será celoso tu marido Que te limpia la carita No le importa, no le importa Que tu cara es muy bonita, chiquita Con la cara sucia es mejor Así te prefiero mi amor ¡Gracias! 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 Yo te recuerdo también de una forma tan bonita Que por nada se me quita el vivir pensando en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado bien Pienso en ti, solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderte El lugar donde mis sentimientos duermen Junto a ti, junto a ti Cuando te acuerdes de mi Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente Del pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mis sentimientos duermen Junto a ti, junto a ti Y me gusta esconderte Que por nada se me quita Que por nada se me quita O sea, yo te queаю Dos amores en mi vida, dos amores en mi ser A las dos las quiero tanto que no hay ojo al escoger Una es dueña de mi vida, la otra es dueña de mi amor No puedo llevar a cabo cual de las dos es mejor La primera es muy bonita, sencillita y muy mujer La otra es una virgencita y es más dulce que la miel Voy a escoger de una a otra, lo más pronto más volado Si no se me van las dos y me quedo bien plantado La culpa yo no la tengo de que me quieran a mi Solo que levanten piedras pa' quitarme las de aquí Una de las dos que deje y una que me va a tocar Pa' que no se sienta ni una con las dos me deje dar Dos amores en mi vida, dos amores en mi ser A las dos las quiero tanto que no hay ojo al escoger Una es dueña de mi vida, la otra es dueña de mi amor No puedo llevar a cabo cual de las dos es mejor Ándale pues, ahí quedamos, dos amores en mi vida, dos amores en mi ser Avanzamos, avanzamos, saludcita de la buena esta noche compadre Pa' todos los que están pisteando, saludcita también Pa' los que están tomando refresquito y agüita también se vale Cuando me ven tus ojos Siento que voy al cielo Puedo decir que miro lo más hermoso del mundo entero Cuando me das un beso Surgen nuestros amores Siento el calor de tu alma y laten fuerte dos corazones Si acaso en algún tiempo tú me dejaras Sé muy bien que mi vida se terminaba Pido a mi virgencita que no te vayas Que siempre estés conmigo, amor de mi alma Ahí le va Don Rufino Como mi virgencita Tú eres mi grande anhelo Llenas mi vida entera Y sabes, niña, que yo te quiero Si acaso en algún tiempo tú me dejaras Sé muy bien que mi vida se terminaba Pido a mi virgencita que no te vayas Que siempre estés conmigo, amor de mi alma Cuando me das un beso Surgen nuestros amores Siento el calor de tu alma y laten fuerte dos corazones Si acaso en algún tiempo tú me dejaras Si acaso en algún tiempo tú me dejaras Sé muy bien que mi vida se terminaba Pido a mi virgencita que no se vayas Que siempre estés conmigo, amor de mi alma Ándale, pues se quedamos complaciendo a Rufino con esta canción que le gusta Pido a mi virgencita que no te vayas Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para perdernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos y unidos los dos Y cuando caiga la noche Le daré mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos y unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Un rinconcito en el cielo Juntos y unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Música Andale pues ahí quedamos Un rinconcito en el cielo Música Todo el mundo baila Música 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 Tamarindo 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 para mujeres Y cambia todo sentimiento Tamarindo Música Si mi mujer me pide uno Me pide uno Me pide dos Pide dos Y me pide tres Eso que trío no le rindo Tamarindo 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 Uno, dos y tres 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 Tamarindo 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 para las mujeres se cambien todo el sentimiento Tamarindo Si mi mujer me pide uno, me pide uno, me pide dos Pide dos, me pide tres, y en su patria no le rindo Tamarindo Uno, dos y tres 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 One, two, three Tamarindo One, two, three Tamarindo One, two, three Tamarindo One, two, three Uno, dos y tres Uno, dos y tres One, two, three One, two, three One, two, three One, two, three Música Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Y me dice el camaleón Porque el cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor Y me dice el camaleón Porque el cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Yo soy el camaleón Y me dice el camaleón Por cada situación Para cada situación Yo tengo un color mejor Y me dice el camaleón Porque el cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Yo soy el camaleón Y dice compadre Para que te vayas macizo Dícese Eh, eh, eh ¿A dónde estás peinado? Eh, eh, eh Dime dónde trabajas Eh, eh, eh Dime cómo te llamas Eh, eh, eh ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile Me subo en tu boludo Me subo en tu boludo Y soy profesional Me gusta mucho el baile Me subo en tu boludo Les hago table, table Y soy profesional Eh, eh, eh ¿A dónde estás peinado? Eh, eh, eh Dime dónde trabajas Eh, eh, eh Dime cómo te llamas Eh, eh, eh Antes de visitar Trabajo en la botana Me subo al tubo, tubo Les hago table, table Y soy profesional Trabajo en la botana Me subo al tubo, tubo Les hago table, table Y soy profesional ¿Y cómo dice? ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? Tubo, tubo Abajo, 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 abajo Arriba, 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 arriba Eh, eh, eh ¿A dónde estás peinada? Eh, eh, eh Dime dónde trabajas Eh, eh, eh Dime cómo te llamas Eh, eh, eh Antes de visitar Trabajo en la botana Me subo al tubo, tubo Les hago table, table Y soy profesional Trabajo en la botana Me subo al tubo, tubo Me subo al tubo, table Y soy profesional Tú me pides camarón Y yo te lo voy a dar Te quiero corazón Por ti yo voy a pescar Allá tengo mi piragua Muy cerquita del palmar Yo te voy a estar en agua Para ponerme a pescar Camarón pelo Tú quieres Camarón pelo Te doy Camarón pelo Tú quieres Con salsita y con limón Camarón pelo Tú quieres Camarón pelo Te doy Camarón pelo Prefiero Con salsita y con limón Cuando vamos a la playa Cuando vamos a la playa Llevo mi boterón A mí llevo mi darra Para lirar el corazón Aquí tengo mi piragua Muy cerquita del palmar Yo te voy a estar en agua Para ponerme a pescar Camarón pelo Tú quieres Camarón pelo Te doy Camarón pelo Prefiero Con salsita y con limón Camarón pelo Tú quieres Camarón pelo Te doy Camarón pelo Tú quieres Con salsita y con limón Cuando vamos a la playa Llevo mi boterón También llevo mi darra Para lirar el corazón Aquí tengo mi piragua Muy cerquita del palmar Cuando voy a estar en agua Para ponerme a pescar Camarón pelo Tú quieres Camarón pelo Te doy Camarón pelo Tú quieres Con salsita y con limón Camarón pelo Tú quieres Camarón pelo Camarón pelo Te doy Camarón pelo Te doy Camarón pelo 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 Contar en la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la Chona Para la que me atreva Y la Chona se mueve Al limón que le toque La chona se mueve, compadre Y se llama El Manicero y dice más o menos La chona se mueve Y así se va El Manicero Soy compañero Natán El que baile más chino, El Manicero Vamos a rifar una coche parida Con dos cochitos Ahora para el 31, ¿está bien? Una gata parida mejor No, pero si es de esa gata de monte no Porque ese es de esa ruña es muy feo O nunca lo han arruñado usted en la espalda A ese, si Anda, nos va a la mujer Que me escuchen esas percusiones Y ese Qué bonito, compadre Qué bonito, compadre Qué bonito, compadre Vamos cuando va adelante Oye, compadre ¿Qué le parece si le damos un poquito más de ritmo? ¿Está bien, ma? Un poquito más de ritmo Más rapidito Marbio, marbio Marbio, marbio Más rápido, marbio Más rápido, marbio Eh, 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 eh Una botella Pero vacía Una que termines Una botella Sí, sí Más rápido, marbio Más rápido, marbio Música 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 Música